Germán, Oscar, Ruggeri, buenas tardes. Hola Oscar, buenas tardes. La decisión de traer a la familia, de venirte a jugar al fútbol argentino, ¿hoy te arrepentís? No, para nada. Soy feliz. Soy feliz de esta posibilidad que me dieron, tanto el cuerpo técnico como la gente, como la dirigencia de dame esta posibilidad de volver y no estamos arrepentidos de volver con la familia, al contrario, disfrutamos porque fueron 10 años, son muchos años de haber estado afuera, familiares que en algún momento no podían viajar y hacía mucho tiempo que no veíamos, en ese sentido no estamos arrepentidos, estamos contentos de estar cerca de nuestra familia.